El lunes detectó el cadáver de un hombre que criminales dejaron en canchas de la colonia Juanita Luna. Ahí arrojaron el cadáver de una persona que fue asesinada y después pudieron darse a la fuga antes de que llegaran las autoridades. Este hallazgo se realizó durante la mañana, la una de la madrugada con 43 minutos de este lunes, en el cruce de las calles José Ortiz Collazo y Francisco Escárcega. Es precisamente esta persona que pasaba por ese lugar que dio aviso a la policía municipal a través del número de emergencias. Oficiales que respondieron a este llamado confirmaron esa situación y acordonaron la escena del homicidio. Después notificaron a los elementos de la Fiscalía de Chihuahua. Se trata de un hombre que tenía las manos y los pies atados. Sus verdugos lo dejaron envuelto en una cobija y huyeron sin hacer mucho movimiento para no ser detectados. Aunque ese espacio público cuenta con alumbrado, está en un sector bastante oscuro. Por ejemplo, en esas canchas sí hay alumbrado, pero hay calles aledañas que no tienen precisamente este servicio. Y que se piensa que precisamente ese factor es el que impidió que fueran observados estos criminales que dejaron ahí el cadáver. Efectivos del Ejército Mexicano y oficiales de la Guardia Nacional, al igual que los investigadores de la Fiscalía, utilizaron lámparas de mano para realizar sus labores. Para resguardar la zona, pues también tuvieron el apoyo de diferentes corporaciones. Hasta el momento nos informa que haya detenciones y se desconocen mayores datos sobre la víctima. Tampoco se pudo establecer algún móvil en torno a este homicidio. Bueno, ¿le seguimos? Seguimos todavía. Bueno, pues... Gracias.